Hola a todos, mi nombre es Francisco Javier del Pozo Ramos y soy un ingeniero superior, máster en gestión medioambiental, que he estado 20 años en el mercado de la construcción, más concretamente trabajando en diversos departamentos técnicos y más demás o comerciales, en las principales empresas fabricantes de tuberías en el ámbito nacional. Dentro de esta experiencia que he tenido, he podido trabajar activamente con comités técnicos normalizadores, con asociaciones internacionales y además he sido director técnico del primer comité técnico de tuberías sin zanja. Comentaros que el curso que he armado es un curso de diseño y montaje de tendido de tuberías, es un curso pensado para profesionales del sector, ya sean ingenieros de consulting o ingenieros dentro de constructoras o instaladores, profesionales también de tales empresas, como recién titulados que quieran especializarse en un tema más concreto como puede ser entendido de tuberías. Dejadme comentaros algo muy importante y es que a corto plazo el mercado nacional de la construcción va a tener una gran importancia lo que es la renovación y sustitución de todas las tuberías que en su momento en el plan estratégico del aseoducto se hizo y en el plan nacional de regadíos. Por lo tanto, todas aquellas tuberías que en su día se instalaron van a empezar a tener o van a necesitar una renovación de las mismas. También comentaros que en el ámbito internacional diversos países van a necesitar un amplio plan de infraestructuras con instalación de nuevas tuberías para adecuar su mercado nacional a las necesidades que está teniendo actualmente sus países. Por eso creo que es un tema apasionante, un tema en el que tanto las empresas nacionales como internacionales van a buscar profesionales especializados en esta actividad. Espero que os guste.